Cual prisionera perpetua Encontratada al fracaso Y creyé entre tus promesas Yo me refugio en tus brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la maldura De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Perdida la pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Aquello que da nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapar Más no te guardo rencor Más no te guardo rencor Pues yo fui feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Y solo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Tampolín de piscina Tampolín de piscina Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Tampolín de piscina Tampolín de piscina Pronto se llegará a tu fin Y usaste como tampolín y mulata Tampolín de piscina Que mala pata Que mala pata Que mala pata Quieres morir Que la forma Que limita Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Oyela! Tampolín de piscina Tampolín de piscina Tampolín de piscina Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Tampolín de piscina Me acuerdo Cuando estaba de rodillas Y sentía fracasada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta es de salta Gracias por ver el video